Silvia Sánchez Tengo que decirte que Menos mal que te largué A mi no me sientas bien Desde que no te veo vivo Todo al cien por cien Menos mal que te largué A mi no me sientas bien La vida me sonríe Espero que a ti también Ya no te doy la razón Ya no me duele el corazón Dos no pelean si uno no quiere Y tu eres un peleón Ahora que estoy mejor sola Dime quien es el que llora Por fin me llevo la hora Mi corazón ya lo dañora Jugabas con mis sentimientos Como si fuera ping pong Cuando mirabas a otras chicas Y dabas la venta y todo Ya no me atraes nada Antes eras un imán Se me caía la barba Al mirarte en Instagram Menos mal que te largué A mi no me sientas bien Desde que no te veo vivo Todo al cien por cien Menos mal que te largué A mi no me sientas bien La vida me sonríe Espero que a ti también Y ya yo me rebelé Y fue lo mejor que hice Yo seré más feliz Y tú no comerás perdices Ya tienes que olvidarme Ya que de ti me olvidé Cada vez que subes story Me mandas un MD Si te portas es bien Todo sería genial Pero tonto de ti Te portaste fatal Mil mensajes borré No dejabas de hablar Yo ya te bloqueé No quiero saber nada Menos mal que te largué A mi no me sientas bien Desde que no te veo vivo Todo al cien por cien Menos mal que te largué A mi no me sientas bien La vida me sonríe Espero que a ti también Menos mal que te largué A mi no me sientas bien Desde que no te veo vivo Gracias por ver el video Gracias por ver el video